La buena es verdad, porque soy amable, me he dejado problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarme, luego me arrepiento de la vida de un ángel. Fue la decepción más grande que he vivido, lo que tú me hiciste, lo que he vivido. Hoy me cantinero, hoy sabes de penas, a los cuantos tragos que os digo de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, pero no me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco yo la sigo queriendo. La sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo.